Señores, momento musical de Informadísimos. Fuerte el aplauso para mi amigo, el gran Diego de Sanzo. ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego, querido! Un buen día. Maestro, ¿todo bien? Bien, contento. Mirá, te muestro, Guillito, el nuevo material de Diego de Sanzo, que sé que lo está presentando en los lugares donde estás. La rompés, rebetás, así como lo hiciste en el verano en la Costa Atlántica. Seguimos la gira. Y hay un dato, el teatro. Sí, sí, sí. Estamos de gira, bueno. Hoy tocamos en Caseros, mañana en Castelar, el sábado en Danús. Pero fundamentalmente, bueno, venimos, como vos sabés, del verano presentando Vivir con todo el momento. ¿Dónde está? Hoy puede ser un gran día, ¿no? Exactamente. Hoy va a ser un gran día hasta acá. Y el teatro. Quiero que me aclare lo del teatro. ¿Qué día es? Tenemos un semestre con todo y cerramos diciembre, 4 de diciembre, en el Teatro Astral. 4 de diciembre en el Teatro Astral. Ya están las entradas a la venta. Y vamos a cerrar este bloque cantando porque hoy puede ser un gran día. Exactamente. Con el grosso, mi amigo Diego de Sanzo en Informadísimo. ¡Vamos, Diego! Teatro incluido, ¿eh? Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. ¡Arriba esas palmas! La buena energía de Informadísimos, ¿eh? Pasa la pantalla para casa. ¡Arriba, vamos! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a bailar un poquito! ¡Eso! Cuando comiences tu día muy mal, eso, y la tristeza te empiece a ganar, junta tus fuerzas y ponte de pie, vas a sentir que algo bueno vendrá. Cuando camines, veredas por la oscuridad, y sientas que un encierro te consumirá. No dudes, prueba y extiende tu mano, siempre un amigo a tu lado va a estar. Si ves el cielo y no encuentras el sol, y sientas que todo va a terminar, No olvides tú que aquí hay que tenerte, y así lo malo no te alcanzará. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Hoy va a ser un gran día. ¡Claro! Que las penas no te amarguen la vida. ¡Oh, eso! ¡Oh, no, no, no! ¡Dice! Si alguna vez cometiste un error, y sin querer no causaste dolor, nunca es tarde, si quieres cambiar, la vida te da otra oportunidad. Y si hay personas que siempre te ponen mal, que hacen sentir que sos nada y te hacen llorar, hay que reír e ignorar esas penas. Así todo lo malo pasará. No ganas nada poniéndote mal. En esta vida siempre hay que luchar. Si se derrumba toda tu ilusión, en la esperanza está la solución. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Hoy va a ser un gran día. ¡Eso! Que las penas no te amarguen la vida. ¡Vamos, todos, güey! Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. ¡Vamos, Silvina Escudero! Que las penas no te amarguen la vida. Hoy va a ser un gran día. Hay que vivirlo con alegría. Y hoy va a ser un gran día. ¡Cómo no, ni por malísimos! Que las penas no te amarguen la vida. Hoy va a ser un gran día. ¡Vamos, Silvina Escudero! ¡Vamos, Silvina Escudero! ¡Vamos, Silvina Escudero! ¡Vamos, Silvina Escudero! Hoy va a ser un gran día.